La Delegación de la Paz, integrada por medallistas olímpicos, fueron reconocidos por el Ayuntamiento de la Paz y la alcaldesa Estela Ponce por su desempeño en las Olimpiadas Estatales. Al igual, exhortó a las atletas que se desempeñarán en las siguientes competencias en los meses de diciembre y el próximo 2013. La alcaldesa, acompañada del director del Deporte, Juan Kenji, el regidor de la Comisión de Educación, Luis Fernando Barajas, así como demás integrantes del Cabildo, directores y trabajadores, felicitó a los ganadores que hicieron a la Paz ganadora de cuatro medallas de oro y una de bronce en diferentes disciplinas. La alcaldesa Estela Ponce comprometió becas para los medallistas que sigan dando triunfos a la Paz. Dijo que ese esfuerzo se hará con el apoyo del Cabildo como la organización de los recursos. Ponce Beltrán agradeció a los jóvenes atletas poner en alto el nombre de la Paz debido a su esfuerzo físico y entrega. Les exhortó a mantener la disciplina y mantenerse porque son ejemplo para otros jóvenes y niños. Al igual, destacó el apoyo de los padres de familia, entrenadores y la dirección del deporte municipal. En ese festivo evento, la alcaldesa hizo la entrega simbólica del uniforme de la delegación paseña al atleta paralímpico Luis Armando Andrade Guillén. Una sencilla obra aportada por la Asociación de Comerciantes, Ayuntamiento, Diputada del Primer Distrito y otros, el Tianguis del Panteón de los San Juanes luce una nueva imagen con un espacio más digno y mejor organizado, tanto para el mejoramiento de oportunidades de los comerciantes semiestablecidos del cual dependen decenas de familias como para la convivencia familiar que ahí se da. El pasado domingo por la mañana se realizó un evento muy significativo donde las autoridades municipales convivieron con los comerciantes del Tianguis en un ambiente de fiesta con un programa cultural donde regidores de cabildo, directores y jefes de departamento acompañaron a la alcaldesa de La Paz, Estela Ponce. Posteriormente, todo el equipo de trabajo acompañó a la edil paseña a un recorrido para saludar a cada uno de los consumidores y vendedores del tradicional Tianguis del Panteón de los San Juanes. En el Tianguis de los San Juanes se construyó piso de cemento, se reorganizaron espacios, se hicieron trabajos de limpieza, pintura, con los cuales el lugar luce más digno y organizado. Con este, inicia el trabajo a los otros tres Tianguis en el municipio. Los realizarán las direcciones de obras públicas, asentamientos humanos, servicios públicos y otras áreas. En el marco de la Expo CEMIC 2012, la alcaldesa de La Paz, Estela Ponce, manifestó que la conclusión de la obra del acueducto El Carrizal La Paz, la planta tratadora de agua y la desaladora son tres grandes acciones que darán certidumbre en materia de agua y que aunado a los responsables planes parciales de desarrollo, los estudios con los que están apoyando el BID al municipio de La Paz y el proyecto de imagen urbana, mejorarán la planeación de la ciudad y el municipio en los siguientes años. Ante autoridades de los tres niveles, representantes de cámaras y colegios y del representante de CEMIC nacional, la alcaldesa Paseña destacó que debido a su reorganización administrativa en los primeros seis meses de la administración, sus condiciones geográficas, La Paz logró ser considerada por el BID como uno de los cinco municipios sustentables en el mundo y en ese sentido se ha trabajado con la institución en diferentes vertientes, que a la par de las obras hídricas, los planes subregionales, el plan de movilidad apoyado por el BID y el proyecto de imagen urbana darán mayor certeza a la planeación, desarrollo e inversión a la capital del estado. La alcaldesa agradeció el apoyo y solidaridad que tuvieron los empresarios, constructores y desarrolladores durante la crisis vial ocasionada por las lluvias. Reiteró el apoyo del ayuntamiento al gremio de los constructores locales, otorgando el 100% de obras al sector local, aunque con pequeñas acciones, pero que ayudarán a seguir generando derrama local expuso. Gracias. 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 Gracias.